Te sorprenderá saber dónde nació realmente la reconocida periodista catalana Laura Fá. No es donde crees Laura Fá es una figura prominente en el panorama mediático español. Conocida por su trabajo como periodista y colaboradora de televisión, ha formado parte de programas de gran audiencia como Arusitis, Cazamariposas y Sálvame. Sin embargo, a pesar de su presencia constante en los medios, ha habido cierta especulación sobre su lugar de nacimiento. Muchos asumen que, al haber desarrollado gran parte de su carrera en Barcelona, es originaria de esa ciudad, pero la realidad es que sus primeros años en Badalona. Laura Fá nació en Badalona, una ciudad situada a unos 10 kilómetros del centro de Barcelona. Esta ciudad cuenta con una población de 217.741 habitantes, y es en este entorno donde Laura Fá dio sus primeros pasos tanto personales como profesionales. Su interés por la comunicación y la historia la llevó a licenciarse en ambas disciplinas. Su primer trabajo relevante en el mundo de la comunicación fue en Radio Ciutat Badalona, la cadena de radio de su ciudad natal. Aquí comenzó a forjar su reputación como una periodista rigurosa y apasionada, características que la han acompañado a lo largo de su trayectoria. Este primer contacto con el periodismo local le permitió desarrollar habilidades esenciales y construir una red de contactos que serían cruciales para sus futuros, una carrera en ascenso. La carrera de Laura despegó cuando se unió a AruCities en 8TV, un programa que le dio la visibilidad necesaria para catapultarse a la fama. Su capacidad para abordar temas diversos con profundidad y claridad la convirtió en una figura respetada y solicitada en el ámbito televisivo. Posteriormente, su participación en Cazamariposas de Divinity consolidó su posición como una colaboradora versátil. ¿Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo? ¿Cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito? ¿Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado? Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo. Y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado. Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo. Que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos.